en este vídeo vamos a hablar de una herramienta de dibujo técnico que no está explicitada en fusión 360 que son las vistas auxiliares acá tengo un prisma que tiene una perforación y aquí un ranurado entonces voy a abrir un plano que tengo maqueteado ya de la misma pieza coloque las tres vistas principales vista principal planta y perfil ahora a qué se refiere esta vista auxiliar claro si yo quisiese acotar un cierto la perforación que está acá o el sacado yo no lo puedo hacer acá porque aquí aparece una elipse obviamente es una elipse porque es la proyección de este punto hacia acá de este punto hacia acá y lo mismo pasa con el ranurado y también acá en esta vista de perfil tampoco se puede hacer aparte porque hay que evitar acotar líneas ocultas y sobre todo acá que están montadas por la proyección del mismo perforado ranurado no ser todo se torna confuso entonces de ahí nace la opción de vista auxiliar en inventor en on shape solid work tal herramienta directa acá no acá no existe esa herramienta pero se puede hacer de la siguiente forma en vista en corte o en sección yo lo voy a marcar entonces marco por el lado y lo que quiero esas lo que quiero hacer es una vista auxiliar de esta parte donde estoy marcando con el puntero o sea una proyección de esa cara que quedaría una vista obviamente en diagonal y alineada y paralela a esta a esta superficie que sería esta superficie que estoy marcando acá entonces lo que yo hago marco por el exterior con mi herramienta de vista de sección aparece la letra A si yo hago un seguimiento se fijan sigue la línea en diagonal yo lo pincho y hago lo mismo para acá llego ahí si yo marco ahí hago un ticket cierto y abato aparece la vista proyectada y es lo que necesitamos ahora qué pasa que si yo lo abato hacia abajo se ve la vista proyectada pero si yo muevo el mouse hacia arriba desaparece ahora lo vamos a dejar acá abajo y lo otro vamos a marcar lo que es el slide solamente ok entonces esta letra A es esta flecha sobre todo que está muy mal posicionada nosotros deberíamos moverla entonces yo lo marco y lo muevo en relación a la proyección que me ha de sacar en diagonal por ejemplo ahí entonces ya está afuera ahora qué pasa que si yo tomo este esta vista proyectada y la muevo se mueve perfectamente ahora en más yo la muevo sin presionar ninguna tecla y se alinea a esa a esa cara de proyección entonces por ejemplo lo podemos dejar ahí acá dice AA obviamente esto lo vamos a mover lo vamos a dejar ahí no es cierto y aquí lo ayuda mucho porque podemos sacar cotas vamos a sacar otras cotas por ejemplo acá al centro donde va la perforación esta línea del relleno lo podemos cambiar a un ángulo por ejemplo 45 grados 45 grados ahí está ok podríamos marcar esta letra la voy a mover un poquitito podríamos marcar la distancia que hay del borde a donde empieza el ranurado por ejemplo entonces de aquí a esta marca del centro no es cierto ahí hay 26 podríamos marcar la el largo de la cara el ancho no es necesario porque está de acá abajo por ejemplo ahí bueno que está acá entonces todo lo que está de más y podríamos marcar el ancho el ancho no es cierto de este de este ranurado y acotar los radios o los diámetros que hagan falta acá tengo la proyección pero falta acotar obviamente la perforación y este ranurado ahora como tips que se podría hacer muchas veces uno podría colocar alguna información anexa por ejemplo yo podría colocar la nota y acá marco la perforación y coloco por ejemplo diámetro cierto 5 y acá profundidad símbolo de profundidad 34 ahí colocamos 34 ahí están los 34 pero acá lo ratificamos en un símbolo y acá igual acá podríamos colocar como otro otra nota indicativa no es cierto digamos otro 5 5 colocamos 5 ahí profundidad 16 y ahí también nos da otra otro tips entonces podríamos colocar una línea central algo por el estilo entonces ahí indica que ese perforado y ese ranurado están en ese eje entonces ahora ya va a terminar no es cierto hacemos un display de espesor de línea y ahí se puede ver la vista auxiliar tenemos que ordenar un poco esto esto lo podríamos bajar igual que la vista principal y ahí se ve mucho más ordenado bueno espero que le haya servido este tips no es cierto de vista auxiliar y los vemos en una próxima muchas gracias